mi amor llegué ay amor llegaste y por qué llegaste tan pronto no te esperaba hoy por aquí qué pasó me dejaron ir más temprano ay me doy cuenta pero bastante mira amiga ya yo te arreglé el fregadero heavy y tú sabes hablamos ahorita y el patrón se me cuida y usted sabe me guardaste algo de comer ay de hecho no tú no avisaste y había algo ahí pero mi amigo se lo comió ya ver si quieres comer algo mira de hecho la nevera también está vacía si quieres comer algo puedes ir al súper y comprar algo y te lo preparas me guardas y por ahí mismo friegas todo y hoy ya quería comentarte algo esa cama está toda floja los vecinos cada vez que yo te acostaba haciendo cualquier cosa y una vez se ponen por la ventana a mirar tienes que hacer algo arréglala como puedas no sé y supongo que después de hoy ya está más floja hablamos un rato que voy donde la vecina ya tú sabes lo que te dije si veo a la hora que quieres pero es carlos 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 pero donde que tú te metes tengo dos horas buscándote te voy a decir algo pero te lo voy a decir porque tú eres hermano mío no pero dime pero oye oye espérate no le digan a mami no no tranquilo yo no voy a decir dime dime dónde es que yo te metes no se puede enterar tú sabes donde yo estaba yo te estoy preguntando porque no sé yo estaba en la casa vecina la esposa del policía ese que va a ser coronel carlos pero pero tú te estás volviendo loco es tú no sabes el rango que tiene ese hombre que es rango ni rango se uno no va a hacer nada tú no sabes que yo acabo de estar en su casa con la mujer de él me encontró oye saliendo y yo salí como si nadie lo mejor no te imaginas que mami se enteré de esto porque no estamos en el barrio aquí todo se sabe además tú tienes que ser como loco ese hombre te agarra y te mete oye mete mete para acá y se dio una vez que cárcel de cárcel yo te diciendo ese hombre no sé nada oye lo que hay ese hombre te diciendo que yo hasta lo saludé y como hablamos ahorita yo me fui de la casa mami yo tengo dos horas buscándote que tenemos que hacer agua ya en la casa y mami preocupaísima por ti y tú allá metido con mujeres ajenas tú eres como loco algo pero yo tuve si ahora mismo yo no puedo hacer nada porque yo estoy cansado yo tenía casi una hora metido en la casa de la mujer dámelo saco de ti y tú sabes que yo tengo que descansar yo voy para la casa que tengo que ayudar mami con eso cuando a ti te dé tu gana tú vas tranquilo yo no sé nada yo no te vi todo resuelve como tú no digas nada que yo voy a hacer bueno yo salí y él me encontró ayer y no me dijo nada ni nada hasta lo saludé y no me eso no entonces estamos bien voy a irme para allá ay hola vecina yo pasé ahorita por tu casa pero no te vi aunque raro yo estaba ahí acostada en mi casa había un ruido como si hubiera un gato foray sí vecina pero no eran los gatos era yo estaba acostada pues tiene usted en eso de temprano hay vecina que tiene de malo pero su marido está fácil y quien le dijo usted que estaba con mi marido como ahí sí vecina estaba con alguien con alguien y su marido bien él llegó ahorita de hecho y me encontró con el chico ahí no dijo nada que no le dijo nada bueno vecina eso está raro porque que ese hombre haga llegado y le haya encontrado usted con otro hombre no le dijo nada algo está tramando no él no está tramando nada vecina usted sabe que mi esposo es un hombre muy pasivo tranquilo no creo que él esté tramando nada no vecino usted tiene que tener cuenta porque tú sabes que esos hombres para allá para la milicia y que vengan y encuentren a su esposa en cosas raras no no creo no no vecina mi esposo es un hombre muy tranquilo él no está tramando nada vecina y usted está seguro usted está muy tranquila usted no sabe si ese hombre se está tramando algo que no vecina claro que soy tranquila porque yo sé lo que tengo mi esposo es un hombre muy tranquilo no creo que él vaya a hacer nada incluso encontró él llegó a mi casa y no encontró comida porque la comida que había se le había dado al chico entonces él me dijo que tenía hambre lo mandé a prepararse algo porque tampoco había nada en la cocina de comer y lo mandé para el súper y le dije que se pusiera a fregar y que había un reguero ya ustedes saben bueno vecina yo estoy sorprendida con usted ay si vecina porque no sé cómo usted me está contando eso normal así vecina porque si él lo cogió así tranquilo con toda la calma del mundo usted no se tiene que preocupar por eso no vecino yo no lo digo por eso lo digo porque no todos los hombres son iguales sí pero oye usted me puede ayudar en algo sí dígame dése una vueldecita por mi casa y usted le menciona el tema a ver qué le va a decir porque usted ahora me puso en duda con eso que me dijo de que él te tramando algo no sé bueno vecina yo voy ahora mismo para que las dos nos quitemos las dudas ahí sí vecina por favor está bien vengo ahora espérenme ahí yo te estaba bueno yo me remina pero qué bueno que te encuentro la verdad que tú eres una mujer cínica tú eres una ratrera óyeme discúlpame que te lo diga no te hagas la loca ahora que eso ya se sabe en todos los lados que tú busca metiendo a carlos en tu casa teniendo un esposo que va a ser coronel ahora dime ahí y eso que tiene de malo a para ti no tiene nada de malo porque como él no es familia tuya a ti no te importa si el esposo tuyo lo mata hola mi esposo ay por favor mi esposo no va a hacer nada yo tengo un esposo muy tranquilo yo sé lo que tengo sí sí claro tú mira no me hable de que tranquilo a mí que esos militares esa gente son todos así que no le paran a nada esa gente son unos sicarios todo como que tranquilo yo sé muy bien lo que tengo mi esposo no es capaz de eso y además que tú pretendes que te lleves a mi casa no mi amor no no creo que me interese a tu casa tampoco pero oye lo que te voy a decir ya yo estoy cansado de hablar con carlos y la mamá mía también si carlos vuelve para la casa tuya a ella mismo le voy a llevar la ropa que se mude contigo porque en la casa de mami no lo quiero llévasela que esperas no pues está bien pues está bien yo espero que voy a ir para la casa que yo mismo le voy a llevar los trates bueno ya terminé de fregar solo me falta barrer y nada para guardar su casa limpia ella hola vecino vecino que sorpresa verla por aquí si yo pasé por aquí porque su mujer estaba allí ahorita y me dijo que usted estaba aquí ah si ella me dijo que iba para allá si y dígame que que tal la relación y todo todo bien gracias a dios bendecido con esa mujer me siento que bueno yo le he dicho a ella que ella tiene que valorarla a usted al igual que usted a ella también ah si gracias vecina porque cuando las relaciones son así que los hombres se van y vuelven y son así como usted hay que sabe valorar si no mire incluso vine y le guardé algo de comer me puse a limpiar la casa que ella me dijo que estaba un poco cansada y eso y mire para que usted vea que todavía existen hombres así que ayudan a la mujer si ahí más o menos si eso es bueno yo le he dicho a ella que lo valore gracias vecina y me alegro que usted me ayude por esa parte si y bueno yo me voy ya esta bien me alegro de verla por aquí vecina si esta bien gracias por la visita esta bien gracias a usted también bye que buena la vecina alegrándose por el bienestar de la relación hay vecinos y se murió así un pan de dios es que yo sé lo que tengo vecina yo le dije a usted porque usted sabe yo fui y le hablé y le hablé de usted y eso y de que usted era una mujer buena y eso y no me dijo nada es que ni le va a decir nada tampoco porque cuando cuando él llegó que encontró a Carlos allá no le dijo nada se quedó así tranquilita yo sé muy bien que él está de acuerdo con esa relación yo estaba hablando con él ahí y él me dijo hasta que la quería mucho y eso claro es que mi esposo es el mejor tengo al mejor esposo del mundo entero muy paciente tranquilo se conforma con cualquier cosa el mejor bueno vecino ahora te va a estar bien claro vecina ojalá yo está así ay vecino y usted puede quien dijo que no no yo no puedo vecino usted sabe mario que yo tengo ay vecino imagínese usted de que yo le senté con ese mario mío no eso no es nada no no todos somos iguales bueno pero nada me dio y avisarle a Carlos para que venga para mi casa para que busque su ropa y llevármelo de mudada para mi casa bueno vecino yo le deseo suerte gracias vecino nos vemos en un rato está bien bye hey manito oh Carlos que manito de que dime por fin te da la gana de por lo menos llegar por los lados de la casa eh manito tu sabes que yo lo que ando atrás de esa mujer ay Carl atrás de esa mujer yo te lo he dicho a ti no te quiere llevar de mi te va a buscar un problema con el marido de esa mujer oíste porque tú lo que andas atrás de una mujer ajena mira 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 la primera vez no te metes en mi vida que yo soy un hombre ya porto mi cédula y yo hago lo que yo quiera otra cosa ese hombre no va a ser un hombre un mamita un guasón ese hombre no va a hacer nada tu tranquilo y yo nervioso lo que tiene que estar preocupado soy yo no tu a ese hombre no por arte de magia que lo van a poner como coronel no te confíes que esa gente son entrenados para eso esa gente tu la ves el temperamento tranquilo te lo estoy diciendo te vamos con problemas oye puede ser brulichas y chan y no me va a pasar nada estate quieto Carlos es que tu estas dejando a tu familia por una mujer que ajena tu quieres que te diga esa mujer no te va a querer a ti mas que nosotros tu quieres que te diga y a mi es que no importa dejarlo todos ustedes de sobro botado y irme con esa mujer pues esa mujer me lo da todo a mi a las 12 comida a las 7 y media casi a las 8 me guarda mi cena cuarta que no coge cuentos con eso ya tu sabes oye Carlos yo la vi me la sequé le estaba hablando de eso esa mujer lo que es una intrusa y yo le dije a ella que mi mamá ni yo estamos de acuerdo con eso y que pero como así cual es el atrevimiento tuyo de tu estas hablando con esa mujer sin permiso mío pero tu eres loco eh tu mejor tienes que apoyarme porque tu eres mi hermano y mi madre no tiene que estar metiéndose en mi vida porque yo soy un hombre ya como te lo estoy diciendo y usted es menor que yo y usted tiene que escucharme bueno pues tu sabes algo tu sabes como yo soy contigo yo te quiero mucho de esto tu eres mi hermano pero cuando tu tienes tu problema ahí contra el patio y la pareja a mi no me llames que yo no me voy a meter en eso yo no tengo que llamar a nadie bueno machete mi hija este como que yo soy un niño en vez de respetar y apoyarme y yo con ese hermano mayor bueno hey amor que pasa mi amor ehm vine a decirte que recoja tus cosas que no vamos para mi casa pero como así mi amor y es verdad pero claro no no espérate espérate y tu marido que lo queman ay amor tu sabes que tu marido va a ser coronel ay 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 tu estabas allá ahorita cuando él llegó verdad ajá y él no te dijo nada él se quedó así tranquilo mira es tan tal que a la vecina la mandé a la casa para que hablara con él y no le dijo nada del tema es verdad ay dios mio pues tu sabes que eso es lo mejor que tu me has dicho en el día hoy te digo porque porque es que mi mamá no te quiere y mi hermano tampoco esa gente lo que por esa gente a mi no me tienen que estar leyendo a la mujer porque yo a ti te amo tu sabes que es contigo que yo quiero estar eso lo tengo más que claro ni tu hermano ni tu mamá quieren saber de mi pero eso no es problema así que vamos para mi casa claro no vamos a recoger lo tuyo y luego nos vamos a matar claro yo tengo que recoger toda mi ropa antes de uuuuuh vamos vamos mi amor pero como que esta cerrada pues esta bueno tranquilo este en mi caso como mi esposa esta aqui para donde tu piensas que vas para mi casa no tu crees que yo te voy a aceptar un hombre aqui a ti pero tu llegaste esta mañana y te dio igual yo pensé que no había problema de que yo no tu sabes porque yo no te dije nada a ti porque cuando yo vine ya te encontre osea que ya lo habias hecho por eso no te dije yo no le veo nada de malo a eso no le ves nada de malo meter un hombre en mi casa cuando yo trabajo y te doy todo a ti bueno mi amor si tu tienes razón pero vuelvo y te reitero no le vi nada de malo a eso ya que tu no dijiste nada esta mañana que descarada tu eres pero una luka grande da por la familia entera yo no te quiero en mi casa pero mi amor no te quiero en mi casa y te vas sin nada de lo que tienes aqui y mi ropa no nada si ya tu estas con el pues a el que te de todo bueno ahora al menos te tengo a ti a mi a mi bueno mi amor lamentablemente el caso yo va a tener que irme porque yo no tengo como mantenerte ya tu viste que como que hablar contigo para venir para acá pero como ya tu no tienes donde tenerme porque yo voy a estar contigo cajando como no 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 tienes nada ya hasta ahora siempre no 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 me voy a estar contigo